hola chicas qué tal cómo están pues bueno aquí compartiéndoles otro diseñito más aquí en el canal como ustedes saben que yo les subo un diseño diario y pues bueno aquí vamos a estar haciendo unas uñas súper bonitas con el efecto marmoleado y aparte también vamos a estar decorando con unas gemas hechas aquí mismo en el canal para que ustedes tengan opciones de cómo hacer gemas cuando no tienen algún tipo de bisutería o algo para ofrecerles a las clientas pues aquí les traigo una opción muy buena y muy bonita lo que estamos haciendo en este dedo es aplicar este acrílico que es el blanco opal lo estamos aplicando desde área de cutícula hacia área de punta pero antes pues aplique primero la del peralte después la de área de cutícula aquí estamos aplicando la última perlita en el área de punta tratando de difuminarla muy bien hacia atrás para que se pierdan las divisiones entre el acrílico y aquí estoy pincelando muy bien los laterales para evitar engrosar o anchar lo que es la uña aquí la pongo en el área de cutícula y disculpen el poquito el desenfoque ya me estoy acomodando un poquito más con las tomas pero ahí sí se me va de repente aquí en la uña en esta uña vamos a estar haciendo el efecto marmoleado el efecto marmoleado lo hago de esta manera cuando lo hago con o que lo trabajo más bien con acrílicos lo trato de hacer más o menos tipo así como tipo el cuarzo pero este voy poniendo perlita por perlita me doy mi tiempo recuerden que recuerden que para hacer un buen trabajo hay que ser hay que darse el tiempo hay que tratar este de de ir este haciendo lo mejor posible poco a poco recuerden que no siempre se puede la primera como ustedes pueden ver aquí se ve como si fuera un manchadero nada más pero poco a poco vamos a ir haciéndolo como pueden ver puse la perla del acrílico negro después le hice como una línea aquí puse el acrílico blanco opal este blanco me va a servir mucho porque como es traslúcido va a permitir que no se pierda por completo al momento de aplicarlo sobre el negro que no se pierda completamente lo que son las texturas entonces aquí como pueden ver en el área de punta puse lo que es este otra perla de acrílico blanco y la voy a difuminar un poquito nada más hacia atrás y después voy a aplanar ustedes pueden ver que ahí se hizo la textura del marmoleado las líneas más delgadas aquí en el lateral me había faltado entonces voy a empezar a poner un poquito más y difuminarlo muy bien hacia área de punta tratando de limpiar en zonas estratégicas para que en algunos lados se vea más oscuro el color negro que en otros ya después de haber puesto esto aquí en la en el área cutícula difumina una perlita más de blanco por eso es que se oscureció un poco se tapa un poquito más la línea de arriba y aquí lo que vamos a estar haciendo es con cualquier acrílico ustedes dorado o rose gold que tengan ustedes a la mano pueden hacerle lo que estamos haciendo esto hacerle estos detalles solamente para darle un poquito más de brillo a esta uña un poquito más de luz que nuestro marmoleado luz que lo mejor posible aquí ya después de haber hecho esto voy a limpiar un poquito no sé si limpia en cámaras chicas pero ahorita ustedes van a ver el resultado final ya cuando terminamos el diseño aquí lo que trato es dejar las líneas doradas un poquito más delgadas para que no tape por completo lo negro que solamente se vea así como un tipo una luz y bueno aquí en esta siguiente uña la vamos a estar haciendo por completo en tono blanco opal como le hicimos en la en la uña anterior la primera que estuvimos fabricando y lo que hice fue aplicar la primer perla en el área de peralte y después difuminarla hacia área de punta después aquí vamos a terminar con una perla en el área de cutícula muy bien presionando la y pincelando la hacia área de punta para difuminar y disimular como les dije anteriormente lo que es cada línea donde vayamos a aplicar que no se vean esas líneas divisorias lo que no se vean esas donde esas líneas donde empiece un acril y una perla y termina después la otra muchas antes de que se me olvide chicas este es un diseño que una de mis suscriptores me pidió y aquí está ya quería ver cómo yo formaba lo que es el marmoleado y pues esa es mi forma de hacerlo cuando lo hago con acrílico muchas veces lo hago muchas veces lo he hecho o lo muchas compañeras lo hacen con esmaltes pero la verdad a mí pues me gusta tratar más el acrílico que los esmaltes en gel o que cualquier tipo de gel o poligel me gusta más este usar lo que es acrílico chicas yo trabajo súper mejor con acrílico y bueno aquí ustedes pueden ver que estamos encapsulando y bueno pues antes de que se me olvide esta también esta información que les quiero dar aquí en este vídeo es que me preguntan que si como es que yo preparo lo que es esta manita de práctica para estar trabajando lo que son los diseños porque me dicen que si limo lo que es el tip o qué es lo que yo hago entonces ahí les va la respuesta espero que lo comprendan y si algún día tengo chance de poder subir un vídeo acerca de eso pues los estaré subiendo y lo estaré compartiendo como es que yo las arreglo yo solamente le pongo resina en la pura punta del dedo de la mano de práctica en esa solamente alrededor después pongo el tip y antes de empezar a trabajar en lo que es la manita para poder dejar nivelado lo que es el tip con el dedo ya que estos dedos están muy golpeados le pongo una capa de acrílico cristalino tratando de nivelar lo que es el tip con el dedo ya una vez nivelado limo los tips dándole la forma que quiero ya sea estileto o ya sea coffin como en esta ocasión y después de eso me pongo a trabajar sobre ellos y bueno ya ver ya después de haberles dicho lo que hago pues los acrílicos que estuvimos viendo que fueron el negro y este rock gold pues ahí está es con lo que estuvimos trabajando lo que es este diseño y aquí en esta uña que creo que es la uña del dedo anular vamos a estar trabajando lo que es la gema vamos a estar utilizando lo que son estos estoperoles o estos aritos en forma de gotita y sobre él o sea por dentro vamos a estar poniendo poquita ala de ángel chicas tratando de aprovechar lo que es la resina que estuvimos aplicando para pegar lo que es el aro vamos a estar aprovechando la y vamos a ir pegando poco a poco lo que son ala de ángel esta ala de ángel nos va a servir para darle el brillo a la gema para que el momento de nosotros curar este ponerle el finish gel sobre ella este quede muy brillosa muy bonita así como están viendo aquí después de eso lo que voy a hacer es aplicar una perla de acrílico cristal no más grande que el aro esto tratando de dejar el aro descubierto para que no pierda tampoco lo doradito del aro pero pues si lo llegan a tapar tampoco es problema chicas porque el momento de ponerlo lo que es el finish gel pues este va a salir a resolucir lo que es lo doradito solamente traten de darle la figurita de lo que es el acetato no sé cómo se le diga el arito ese y bueno aquí en la uña del dedo índice estuvimos haciendo lo mismo hice una gemita solamente esto lo hice fuera de cámara para no este hacer muy largo el vídeo y no tenerlas aquí muy aburridas y pues bueno ya solamente lo que vamos a hacer aquí ahí disculpen un poquito la tardanza este ya en que las pide con los cristales batalla un poquito o a veces se me ponen muy rejegos y la verdad este no se dejan agarrar pero pues bueno lo que vamos a hacer aquí es aplicar una línea desde área de donde termina la gema hacia área de punta este lo más uniforme lo más derechito que se pueda lo mejor que se pueda yo sé que ustedes lo van a hacer mucho mejor si lo recrean este vídeo y pues bueno chicas esperando que les guste mucho este diseño se los traje mucho con mucho cariño y de todo corazón también le digo a la persona que me lo pidió espero que le haya entendido a la forma de hacer el marmoleado que poco a poco con práctica a lo mejor lo vas a hacer mucho mejor tu amiga entonces yo solamente te traigo les traigo a compartir esta idea y pues si lo recrean como les digo pásenlo por instagram enséñenme sus trabajos por instagram yo les trato de dar mi opinión acerca de la experiencia que tengo y muchas gracias por todo este apoyo que le han estado dando a este su canal y también te invito si ya llegaste hasta este punto que te suscribas al canal y que le des un que presiones la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un vídeo pues estés al día con el canal y bueno también te invito a que compartas estos vídeos para que más gente llegue a este canal y que me dejes tu comentario que quieres ver en el vídeo que quieres ver en el canal que diseño se te antojaría que yo te que yo hiciera y pues yo con mucho gusto les estaré compartiendo las peticiones que me vayan haciendo y pues bueno mis chicas entonces aquí estamos aplicando el finish gel para dar finalizado este diseño y enseñarles el resultado final una aclaración aquí a la a la perla como se hace a la gemita no la estuve limando con la lima 100 solamente la estuve puliendo ya que cuando le pones ya que cuando puse la burbujita quedó lo más la traté de ponerlo más lo más plan y no planita lo más boludita así bonito y solamente le estuve dando pulido para que sacara más a relucir el brillo de lo de la ala de ángel perdón ya después de esto pues también te invito a que me sigas por instagram si no me sigues en la descripción de este vídeo estará lo que es el link y por allá nos vemos también si gustas este como les dije déjenme su comentario recuerden que a los cristales también no se les echa el gel por encima solamente hay que rodearlos pero la gemita sí chicas tanto al acetato como la gemita para que queden bien cubierto y no les moleste al retirarle su cabello y bueno ese es el resultado final esperando que les haya gustado mucho son unas uñas muy simples muy fáciles muy rápidas de hacer pero a la vez son vistosas son muy vendibles son de salón recuerden que yo les traigo diseños para que metan su mesa de trabajo y no se me compliquen tanto y yo sé que esos diseños son vendibles chicas por eso se los traigo a compartir como les dije si no han visto mi vídeo de el efecto espuma basará en la va a estar en la descripción del vídeo y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo de buenos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito vale